¡Suscríbete al canal! No se puede imaginar que los armeros sean ricos, pero... ¿Con la cantidad de armas que me encuentro? Te sorprendería. Ah, rectifico. Entonces no te sorprenderá que un acaudarado armero, Messier de Chevalier, se esconda en su mansión controlando los precios de las armas en toda Nueva Orleans. Lo encontraré y conseguiré un descuento permanente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Mademoiselle Aveline, una conspiración en los muelles. ¿Qué ocurre? Con todo el apoyo del gobierno, el carpintero naval Salmon, cobra precios imposibles por las reparaciones y por los barcos. Por suerte, yo no trabajo para el gobierno. Por favor, búsquelo en los muelles y que conozca una autoridad superior. ¡Bonjour! ¡Vaya, vaya! ¡Está claro que no eres un vegestorio! ¿No soy lo bastante guapo para ti? ¡Está claro que no eres un GPS! ¡Está claro que no eres un GPS! ¡Va a la siguiente! ¡Buenos viajes! ¿Vamos! ¡Vamos! 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 Estamos listos para la revuelta. Mademoiselle Avelin, su cruzada contra los transgresores ha revelado actividad enemiga de gran profundidad. En esta ciudad hasta los bajos fondos tienen bajos fondos. ¿Han caído muy profundo? Esto me produce un profundo pesar. Messiere Vandal, de muy dudosa reputación, sabotea los barcos rivales. Lo encontraré y lo traeré a la superficie. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No consigo verla! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Mamosel Avelin. Un tipo sospechoso, Messiageno, si ese es su nombre real. Trapichea con productos en el mercado negro, por el pantano. Es socio de los militares españoles. ¿Cuál es la novedad? ¿Aparte del calor y los caimanes? Su base está cerca del fuerte Iré a aumentar un poco más el calor No, 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 no No, 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 no No, 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 no